Peso pluma y fuerza rígida por fin se ven a la cara Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Señores, recientemente han salido algunos videos y algunas informaciones sobre peso pluma y fuerza rígida Pues como muchos ya saben, peso pluma y los de fuerza rígida han tenido muchísimos inconvenientes en los últimos meses La guerra entre peso pluma y fuerza rígida solamente era un rumor Hasta que los de fuerza rígida en un video le tiraron directamente a peso pluma Luego de que estos aplastaron una araña en un video musical que se llama sabor a fresa Lo que sería el símbolo que identifica la compañía de peso pluma Luego de esto peso pluma en un concierto le respondió directamente a los de fuerza rígida Diciendo de que esto habla mucho y no hacen nada Pero esto no se quedó ahí señores Luego de esto surgió el problema con la canción de que onda Que el equipo de trabajo de peso pluma y el de Jay Cortés Le tumbaron la canción a los de fuerza rígida y Chino Paca Lo que hizo que Jesús Ortiz explotara en sus redes sociales Diciendo que la canción que onda la habían tumbado porque un batido había dicho que había escrito toda la rola En ese rollo estaba envuelto peso pluma nuevamente Dándole más fuerza a los inconvenientes con los de fuerza rígida Pero recientemente se vieron la cara en una rueda de prensa en los Latin Billboard Donde dijeron todo esto Es muy importante Creo que todos como industria de la música mexicana Nos hemos unido y hemos dejado el orgullo, envidia, muchas cosas de lado Que no permitían dejarnos avanzar como queríamos Y que como queríamos mostrar la música mexicana al mundo Y creo que el dejar todo eso de lado Y el darnos la mano y el colaborar No importa quien esté número uno No importa quien esté número uno Los números son números Y se van a cambiar cayendo Lo importante es Hacernos fuerte como mexicanos Lo importante es que Perdón, o sea Que los dos amamos Que todos, o sea, ustedes en la frontera Y en el proyecto Pues en el lugar de los que alguien Pues en el lugar de nuestro pique Y llegamos en Pues buscando la chuspeada por todos Por todos los dos sonidos Y me performamos Y me performamos en el sur Y todo el mundo estaba en el ¿Qué raro, güey? Y yo estaba como Tengo que performar mi concer Y tengo que estar en el sur Y creo que tenemos como un mes Vamos a ir Esas fueron algunas de las palabras Que dieron tanto como Peso Pluma Como los de Fuerza Régida Jesús Ortiz Se pensó de que Esta conferencia de prensa En los Billboard Sería el sal de los problemas De estos dos grandes artistas Del género de los corridos tumbados Pero al parecer No hubo ningún tipo de acercamiento Para arreglar las diferencias Que han ido construyendo Durante todo este tiempo A pesar de que Peso Pluma Habló de la envidia Y que debemos apoyarnos Más como los mexicanos Para seguir creciendo No hubo ningún tipo De acercamiento Con Jesús Ortiz Lo que podría seguir La guerra Entre estos artistas En las redes sociales Y tirándose En el ámbito musical Como cuando Jesús Ortiz Pisó la araña Que le picó cerca A Peso Pluma Y este le devolvió La indirecta En un concierto Lo que ha causado Muchísimas especulaciones Entre los fanáticos De ambos artistas Bueno mi gente Hasta aquí El video de hoy Déjame tu opinión En la caja de los comentarios Suscríbete Comparte Y deja tu like